¡Esto sigue! ¡Esto lo para! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Seguimos en la pasada! ¡Esto es cabrera! ¡Esto es cabrera! ¡Ajá! ¡Qué bien cabrera! ¡Uuuh! ¡Ole va! ¡Vamos a hacer el quinceo de desviato! ¡Jalta! 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 ¡Dale! 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 ¡Vito Lía! ¡Jalta! 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 ¡Ale señor! ¡Aquí no va a hacer el quinceo de desviato! ¡Movele, flaquita querida! ¡Movele! ¡Así, acá! ¡Camentamos a cantar! ¡Se viene para todas las normas! ¡Esta canción dale! ¡Juvie siempre! ¡Nos vamos a cantar para todas las normas! Vamos a cantar para todas las normas! ¡La Dulce hablan por ahí seguro! ¡Lo tenemos! No quiero decirte cante Quiero bailar yo contigo, me distrazo Productsita Quiero bailar yo contigo, mi linda correntina Quiero bailar bạn con pasarelo En fobar 집 oje de plata Quiero decirte el oído Y 거� Gyg buswork el corazón Por eso, Norma Querida Te dedico esta canción Por eso, Norma Querida te dedico esta canción No quiero decirte al oído Tú toco a cielo Tú来aste un silence ¡Suscríbete al canal!